Hola, soy Fernanda Luengo y soy la diseñadora de imagen y vestuario. Un día de trabajo en el hormiguero es pesado. Depende mucho del invitado, de lo que lleven los colaboradores. Pero tan en todo estoy que ya vi que tu bata está muy padre. Vamos estrenando batas, fíjate. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el modelito? Maunieto, ¿no? Todas sus batas, sus camisas. Él es como nuestro niño de cuadros. Yo soy Eloisa y soy asistente de vestuario. Hay ropa que a veces utilizamos en los programas del hormiguero. Que, pues no sé, en almacén. Tenemos un almacén de vestuario aquí en la empresa. Y pues de ahí podemos obtener ropa, todas las batas de ciencias. Acá son uniformes, o sea, así como general, lo que se presta. Cuando vamos a usar como cosas de pintura o que se van a manchar muchísimo o así, desmontamos estos soberones que tenemos en la ropa. Lo que más me gusta que, pues a veces nos dan la libertad como diseñadoras que somos, de poner, quitar, meter, hacer, esto queda más bonito, esto va todo así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!